Bienvenidos a Reformatorio del Reino Unido. Prohibido hablar, ni masticar chicle, ni comida chatarra porque ustedes han causado demasiados problemas. Daniel Trivedi, Kate, Ravenna, Kutead, Mugman, Ron Trivedi, Sami Trivedi, Lora Trivedi, Safir Trivedi, Rosita y Azulito, ¿qué hacen todos en el Reformatorio? Supongo que los mini Einstein son tus guardianes que te enviaron al Reformatorio del Reino Unido, ya que estamos en el Reformatorio del Reino Unido, Ned Frenkin. Cállense los dos. Les dije no hablar. Ahora a limpiar los inodoros. Ese sargento tinitorner del ejército es Mugman donde limpiar a los inodoros. Por el respecto de Foxandrick Reagirule.